un buen día para todos donde quiera que se encuentren una vez más te recuerdo quién eres eres hijo de dios o hija de dios con propósito mira lo que dice la palabra en mateo 6 6 más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público nuestro padre celestial quiere tener una relación íntima con nosotros y nos invita para que en el secreto de la habitación podamos hablar con él todo lo que necesitamos hablar con él tú te puedes acercar a él tranquilo confiado sin temores él es tu padre te ama te escogió con un propósito grande así que confía plenamente en que él sabe escucharte en que él quiere escucharte por eso está invitándonos para que entremos en una unidad en una comunión perfecta con el padre y en el público él nos va a recompensar toda oración que se hace en secreto tiene recompensa en público así que yo te invito para que tú desees tener una relación más íntima con el padre por eso te he invitado para que oremos el padre nuestro continuamente y lo declaremos dejando que él sea el que se mueve en medio de nuestras vidas y que su espíritu santo nos dé sabiduría para orar en el secreto con nuestro padre muchas cosas hay que decir muchas cosas hay que orar y hablar con papá acércate a papá él quiere escucharte no hay nada más rico que acercarse a papá y hablar con él de todo de todo de todo lo que necesites de las preocupaciones que tienes de todo lo que te está pasando deja que él escuche lo que necesita decirle así que oremos padre gracias porque te nos invitas para tener una intimidad contigo señor y te damos gracias porque podemos orar delante de ti en el secreto tú que lo conoces todo y sabes todo señor tú sabes todas las cosas al levantarnos al acostarnos tú sabes señor las cosas que necesitamos y hoy ponemos delante de ti todo señor mira cada vida cada corazón que está llorando que está pasando un momento de aflicción de enfermedad padre necesitamos sanidad restauración necesitamos tu mano poderosa levantando cada vida hoy necesitamos padre de ti escúchanos respóndenos y recompénsanos en público según tu promesa te damos gracias en el nombre de jesús y bendecimos cada familia las naciones de la tierra colombia a israel te bendigo donde quiera que estés un feliz lunes